Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escucha. Mami, esta noche vos y yo podemos hacerla de nosotros dos. Quiero verte en la plaza, tomar una coca en la derecha en casa. Imagina mi futuro, de ti te hablamos guasa. Loco, de noche y vamos, turrita, ¿qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje. Pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje. Pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella no es lisa, me tiene enoje, me ha. Y yo arriba mío, la quiero ponerme, me ha. Es que es mi Lucifer y yo soy su satanás. Sin mi túne infierno, viro bajo sabana. Te estás portando mal, serás casigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sales de luna, estás endemoniada. Es que soy su malvado y ella es mi malvada. Te estás portando mal, serás casigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, estás endemoniada. Es que soy su malvado y ella es mi malvada. En este momento me gorda es lo que imaginé. Me gustó tu sexo cuando me das la pared. Mi abuela es difícil pa' que muestres interés. Su fruta vuelva a ahorro, después lo devolvé. Te gusta dormir en la sierra fumando una seca. Vaya es que este culito vale toda la teca. Recapamos el baile de una manera indiscreta. Vos sos mi turito, como me siento completa. Que vos sos mi rechito. Nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita. Yo no soy tu amiguita. Me estoy portando mal, quiero que me te atives. Vos sos mi remoro, ni tanto y tantas pibes. De este ritmo, el otro que me lleve. Cuando me la besa, no sabes cómo se ve. Estás portando mal y a mí que me encanta. Ver como la diabla hace papel de santa. Adelante de los demás, es como el que nos banca. Pero cuando estamos solos, toca arrancar. Dejemos las redes de la que te invito a ver una feliz. Soy un loco enamorado al lado. Tú y yo te iré bien. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, mi mami no están así. Mejor es a mí, voy a ser en el Instagram. Me escucha a mí y solo lo vi en su historia. Creo que le gusta siempre me da la... Vamos a hacer la corta, ¿qué problema hay? Es que ya no me ha tirado ni torieta. Pa' que le liqueen el booty y la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores es una página porno. Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tenés nada. Te voy a dejar la nalga colorada. Tienes carita desarpada. Sabes que yo puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una gajelita y tú eres una diablita. Que se está portando mal, será casi gada. Te encerraré en el puerto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, se endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será casi gada. Te encerraré en el puerto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, se endemoniada. Que soy su malvado y ella mi malvada. Alguien como yo no iba a enamorarse. Yo que ni miro a ese logo si no tiraste. Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos toda luna noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos toda luna noche, ya no te sientas solita. Yo te lo digo varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' champolietas. Lo que siento por ti me sube por las vérteras. Me pones caliente, ma. Ese huevo quiere estar aquí. Yo te doy mucho tono y con ese colpecito tú me das bendiciones. Te trae un bikini, una buca y unos blones. Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro. Un muchacho en la playa te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa'l guayabo y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos toda luna noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Estoy pensando que después de las dos se lo he vuelto a ver y salí del party pensando en qué no me iba a llamar. Déjame creer en lo que me dices que me iba a hacer. Estuve intentando volverlo a ver. No sé dónde estás. ¿Qué pasa conmigo? Dice que está acompañada, pero cerca en el fondo ella se encuentra sola. Porque se contradice después de las tres cuando ya no hay testigo. Siempre te meto esto y aún así la trobo a otro se lo perdona. Se va a estar donde vivo y aún así nunca se pasa por tanto. Y aunque me la quedaría completa, ya me llamé a probar de su grasa y después de probarla no quiero otra dieta. ¿Qué hora y yo te necesito? No sé si tú no se pasa por tanto. No sé si tú no se pasa por tanto. No sé si tú no se pasa por tanto. No sé si tú no se pasa por tanto. No sé si tú no se pasa por tanto. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Sé cómo pasó Tú me quieres Baby me tienes notizado Sabes cómo me llamo y de dónde vengo Que lo que tengo yo no lo ando presumiendo Sé que ya has escuchado lo que comentan Que ninguna de mis relaciones ha sido neta Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby me tienes notizado Pensando en ti todos los días Es que nunca van a contarte Lo bien que tú me quedarías Baby me tienes notizado Pensando en ti todos los días Vos sos la mejor de todas Ya no quiero que estés sola Nuestro amor nunca pasa de moda Te liberé de la zona Y de mi corazón Sola ladrona Es que tú tienes una carita de ángeles Y muchas pero no te iguales nada La noche se apretan La noche se apretan pa' que me baile Y quiero dejar tu cuerpo en braile Y me paso a pensar en ti Y en lo que dicen de mí Deja lo que va a ver Que yo te tengo aquí Y me paso a pensar en ti Y en lo que dicen de mí Deja lo que va a ver Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby me tienes notizado Pensando en ti todos los días Pero nunca van a contarte Lo bien que tú me quedarías Baby me tienes notizado Pensando en ti todos los días Y, y, me paso a pensar en ti Y en lo que dicen de mí Deja lo que va a ver Que yo te tengo aquí Y, y, me paso a pensar en ti Y en lo que dicen de mí Deja lo que va a ver Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien Pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas Ella despechada Se me acercó y terminé tocando Tal punto que Tú gritándome Dando, dándote Pando, pando, lera Punto que Tú gritándome Dando, dándote Pando, pando, lera Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más barro, tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo te pones Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que no es comer Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más barro, tú te sueltas El party es más barro, tú te sueltas Tú ya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tú ya A ti muchas te envidias, pero te traigo la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Daríamos esta canción Después me dicen más de esta aparición Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí en el caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te alientas, dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más barro, tú te sueltas El party es más barro, tú te sueltas Las flores que te regales ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo extrañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al tiempo nos humedeme pa' ponerlo en reversa Antes era que amo pero hoy tomo la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta amor Y antes era sexo daily como Shettin y Hailey Dos vacuillas de Bailey para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trenes me fui a lo de Tini No hay, no hay más Que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la asmolidad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y eso sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay, no hay más Que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la asmolidad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para ser de mi amor Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un balón Que a tus telenovelas ya les dicen no A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu apocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que a mí me estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un papá de su otra boquita y a ti te convirtió Y yo que parte andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un balón Que a tus telenovelas ya les dicen no A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Que no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu apocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver Me imaginaba una vida sin ti Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a esos días Hoy en la noche sin ti son tan frías Yo te pienso tú debías Como me pides que te olvides Si tu recuerdo me lo impide Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide Como me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide Te queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que montón me ha costado Quizás estoy sin favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días tristes Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Te queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu hinto me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el check y lavándome La muchacha está invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el check y lavándome Ey Amorrito, defiéndeme Ey Que dónde lo pido hoy pero Me quedo un por ciento Por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque de tanto yo fui el que la llevaba al cielo Me pongo lobante Entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y también yo puedo ser tu amante Me pongo lobante Entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Ey Es que Llámame si este bicho quiere comer Mato y mero por usted Solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la parra Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a juzgar Cuando su nube se va Quiero que estamos playando Pero esta chico mal Pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cederá No da celo Pero si te gusta tu rita Cédelo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte o a chines Pero en la cama tiene Bando de verres Tine O decile Que hoy esta de suerte Ando sin miedo a la muerte Te hace más llegar a la U Y que yo paso a recogerte Otra vez te estés Y de espaldas ponerte Mucho que hay que ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a juzgar Cuando su nube se va Quiero que le estamos playando Pero esta chico mal Todos los días te imagino Cómo te debes ver Sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tienes cara De que te gusta Piqui, nati Nada de lo romántico Te ves Para Y Trici Otro Fantástico Más que problema con ti Tú tocándote Me lo acabo de entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy pa' entrampear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Cuerpo de Barbie Yeah Y un día desde que no tiene Dice ponen mi home free Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corrillo dice que es peligrosa Tú me asusta Es una timba A la disco que llega Y a la estroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja Hasta el suelo She say fuck that No le gusta Lo normal Tú es el cremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por esto Yeah Cara De que te gusta Freaky Nothing Nada de lo romantic Tú te descaras Bichis Classy Encuentro fantástico Y qué problemático Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome Que yo no voy a fantasear Te voy con la multa Oh Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo en la teca La music lo trago Tu piso y la seca Y luego escaparme Con otra muñeca Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo en la teca Te amo si lo trago Tu piso y la seca Y me puedo escaparme Con otra muñeca No percebo como te sumis Yo solo te doy happy No quiero chame Quiero un par de kiss Estoy en la tarifa Con la compa de la maris Si quieres que te lleves por ahí Pero estoy contenta en la planta Fumándote en la planta No yo no le gusta Pero a la germón le encanta Yo no soy un diablo Pero ya no es una santa Y quien a ti tú me manda Baby ahora estoy zambiando Si quieres el amor Te lo hago volando Tú me vas a decir Ya también te atentando Pero bájame Que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo en la teca La music no trago tu beso y la seca Y me puedo escaparme Con otra muñeca Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo en la teca La music no trago tu beso y la seca Y luego escaparme con otra muñeca A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos Tú y yo A que no te atreves y dale de frente Y decirle a él que tú me perteneces Que puedes mirar Un cigarrillo para distraerme De este café que se está haciendo amargo Una partida que se ha vuelto jefe Se tome con sus ojos blancos Y mirando por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que esto se está ahí Vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mí inventan No la quieren ver feliz Ya me pierdo por ahí Con otra y me está así A mí me da con pensar Le gusta multiplicar Fabricar historia cuando quieres celar Con lo de mirarla Sé si quieres pelear Con loco de memoria Parcerá tu final Me pido una respuesta Y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Y siempre ha sido así Y una y otra vez Diciendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Mi noche de estar soltera Le gusta el perro Y bailar de cerca Me encanta cuando ella queja Quiere que la toque P Lo sabes tú Que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Mata la uvi pasó por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y los dos llamamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo cromo enamorado Ella fuma Ella toma Ella ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón negro rosa A ella lo intenta Se ve en su cara lo goza Tiene novio Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Nuestros cuerpos Chocan y chocan Se juntan las bocas Toda allí en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puedes olvidarte de este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque ahora por qué no te acuerdas De tu y el mío era real Yo pienso en ti incondicional Lo creía que tuviera el final No puedo olvidar tus besos jugados En la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, voy a tocar, corte tu besito! ¡Esto me la pregúne para despedalito! No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento Te vuelvo a dar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos enamoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestro cuerpo se ha encontrado Empezamos hablando de no sé qué Y pedimos algo de beber Empezamos bebiendo qué sé yo Y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción Y contigo la bailo mejor Nos fuimos pa' mi casa Vaya la terraza ya Llegamos una hora Mezclando robo con Coca-Cola Llegamos una hora Tomando, bailando, gozando una bola Tocando estrella en el cielo de su boca Llegamos una hora Quitando los tacones y anda suelta sin ropa Llegamos una hora loca Llegamos una hora loca Llegamos una hora loca Llegamos una hora loca Ella de aquí no se va Cuantos besos le he robado Y hasta la ha tocado Eso de niña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe Porque acá tu mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa Sin ropa y así fue que yo soñé verte Te he querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo duermo te cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo Toda la historia bebé que fue Después que fui tragadito Ya se buscan tomela Si sabes que yo era de nuevo escrito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Fuerte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta lo mío Lo que viví no se me olvidó Eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Tu bebé que fue Que hasta la vida me mejoró Y me quedó hasta la vida me gustó Si sabes que yo era de nuevo escrito Y me quedó hasta la vida me quedó Y me quedó hasta la vida me quedó Que hasta la vida me quedó Que hasta la vida me quedó Más salvo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir Más salvo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir No nos ríben, aquí está el sonriquera Que la va a bailar contra la pared Aquí está el sonriquera Que la va a bailar contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura bien oiga No tan buena, yo tan mala, jugamos al chingar-chang Aunque digan que soy vaga, yo te rompe ese can-can Deja darle la gila a tu suerte como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que está buscando que esta turra te la ve Esto es un asalto a las manos de la pared La chinichinichinita en el se tiene sed Corchando moestra y bechaca Nena, por vos pelio está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos es la que me mata Que si aliente toca le pido placa, placa Se salvo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir Le daba el cabello de la cata soltera Cabrón bailé contra la pared Le daba el cabello de la cata soltera Cabrón bailé contra la pared Lo hicimos en el puente Yabas locuras pa' perrearte 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 Muñeca Yabas locuras pa' perrearte Perrearte, 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 muñeca Ya, ya, ma Yo soy CF, mami Junto a los no, la, lo, co Y dice así, what? Me pillo que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y castigo Me pillo que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y castigo Me pillo que la agarre, la pegue Le baila hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pega, le baila, tabaco y cativo Me pidió más rap, me fumo tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, manutico y látigo, cuando quiere cátigo Me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como yo, que no sean básicos No fue un malgarete, esquivando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle no conoce, no dicen los problemáticos Me pidió que la agarre, la pega, le baila, tabaco y cativo Me pidió que la agarre, la pega, le baila, tabaco y cativo Me pidió que la agarre, la pega, le baila, tabaco y cativo Hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me encaso sin dilema Y me las como a desayuno, al marzo y cena Me gustan tics y también bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, belly roja con pesquita con Savini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby esto no es un flex, pero si tú quieres te gusta no es solo el sex Baby, ya me llename, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie lo dejo y se tiene que un ex Hey, me veo lisa, rompen la Patricia A Alejandra Espina como a Monalisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pide aquí lo avisa Me gustan tics y también bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, belly roja con pesquita con Savini Hey, morenita con risitos de Kissimmee La baby loca conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues las doy en colectivo Digan lo que quieran, que el dinero es efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quieres que le des tijera en el cuarto del hotel Hey, hey, dame contacto, te digo mi diabla Sabes lo que haces, oído me habla Me tocó su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam, cuando está en su cama Bebecita, tu solo indica Un corazón emoji, yo sé que significa Esta se va viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Quiero ver todas meninas tremer no popozão Treme, 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 treme Un nombre que le de blan, blan, me lo muevo, yo le doy blan, blan Le rompo la malla cancan La mano pa' la pared y el culo pa' te baje Paje, te queda linda la ropa, el caje La hice venir sin pagar más peaje Y si pregunta que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los bobos los ignora Es muy astuta, más chuta que pa'ola Vuelvete mal loca, muérdete la boca Lávate totito, totito toca, esto te provoca Siete como choca, uro como roca Vamos a su cariota, que ella queda toca Y tú volvamos espacio Vuelvete mal loca, muérdete la boca Lávate totito, totito toca, esto te provoca Siete como choca, uro como roca Vamos a su cariota, que ella queda toca Tremendo popozão Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan-blan Me le muevo, yo le doy blan-blan Le rompo la malla can-can Tremendo popozão Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan-blan Me le pego, yo le doy blan-blan Le rompo la malla can-can Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Cástigo, cástigo, cástigo Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Cástigo, cástigo, cástigo Revota, levota a la narca, reapoto le botó un castigo castigo Raca ta 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 taxa El gatito tula te pelndeo Raca ta 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 ourt bain Raca ta 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 taibilidad Taca, 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 taca. Bleh. Yeah, 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 yeah. Eh, eh, eh. No se si es casualidad que yo me sienta así siempre que tú estás cerquita de mí. Dime que me hiciste, que droga me diste, Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está viendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes Porque la noche ya está viendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Que esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puse más picha pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O voy a hacer otro pa' la cola Rampiendo el party otra vez A usar a este DJ ¡Suscríbete!